Y como decíamos, estamos también aquí en España verificando, Lorena Baeza, muy buenas noches, y recordando lo que está pasando estos días en este fin de legislatura, que claro, ha sido una legislatura muy rara, que ha durado un tiempo que recordábamos el otro día, cuánto ha durado esta legislatura, y es que tenemos un presidente de gobierno tras una moción de censura y otro presidente de gobierno después de unas elecciones. Y nos preguntábamos esta semana qué no ha pasado en esta legislatura, que además ha sido histórica y ha tenido por primera vez dos presidentes de dos partidos distintos en un mismo periodo, primero Mariano Rajoy y después Pedro Sánchez Rajoy, que fue primero y tras muchas negociaciones en el segundo intento, en el segundo debate de investidura, consiguió ser el presidente del gobierno en octubre de 2016. No agotó esa legislatura porque esta también ha sido la de las mociones de censura, que hemos tenido dos, solo una salió adelante, la de Pedro Sánchez, que recordarás que nos dejó intensísimas horas de debate en el Congreso y además imágenes muy potentes como la que vamos a ver. A ver. El escaño de Mariano Rajoy en la bancada azul vacío cuando le estaban presentando esa moción de censura que podía terminar con su propio gobierno. Bueno, pues esa imagen ya valía mucho, Ana, pero el interés subió cuando la vicepresidenta del gobierno entonces le plantó el bolso encima ocupando el escaño de la presidencia. Hubo muchas especulaciones sobre aquellas horas porque Mariano Rajoy, como tú decías, no estaba. Vamos a recordar también que es que se había ido a un restaurante cerca del Congreso en el que, por cierto, no tenía cobertura y quizás no se estaba enterando mucho de que la jugada iba encaminada a sacarle de la Moncloa a través de una moción de censura. Ahí estaba pasando Mariano Rajoy el tiempo mientras le presentaban esa moción de censura en ese restaurante donde estuvo ocho horas. Las cámaras de la Sexta captaban esa salida donde estuvo reunido con ministros y con cargos de confianza ocho horas y, por cierto, poco después iba a perder su gobierno. Y esa legislatura que terminaba Mariano Rajoy y arrancaba esa moción de censura nos ha dejado momentos tensos y momentos un poco más simpáticos, Lorena. Bueno, también ha habido muchas polémicas a lo largo de esta legislatura porque ha sido una legislatura muy bronca y hemos recopilado algunas de las grandes polémicas que hemos tenido a lo largo de estos años. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señorías, si usted se ha molestado y se ha ofendido por mis últimas palabras, le pido excusas. Yo hablaba de una relación sencillamente política. Señor ministro, le recomiendo que me mire porque ustedes nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Y, por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas. Muchas gracias. Usted dijo que iba a estar en el Congreso solo 18 meses. Desde el mes de marzo ya ha transcurrido el tiempo y usted sigue aquí. A lo mejor lo que no ha vuelto a enchufar ha sido aquella impresora que trajo y por eso no ha podido imprimir usted su renuncia al acta. Este es el cuerpo del delito. Entiendo que sus amigos de la prensa ya le habrán avisado. Este catalán se hace toledano no por razones de partido ni electorales. Se hace toledano porque no puedo más de ustedes ya. Ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista. Nada más, señores. Señor Borrell, es el ministro más indigno de la historia, de la democracia. Ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Señor Rufián, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. ¡Eh! 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 ¡Silencio! ¿Qué ha pasado? Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados. No voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo. Ha habido tensión y ha habido también frases, no sé si decir memorables, pero que nos acordamos de algunas de ellas. Hemos visto declaraciones enredadas y también caras de diputados muy sorprendidos desde el cuanto peor, mejor, de Mariano Rajoy al Mariano, dame más grano, de Aitor Esteban. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor, para todos. Y cuanto peor, para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano. Más leña y más grano, claro. A mí lo único que se me ha ocurrido es si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde. Como decimos, Lorena, ha habido de todo. Ha habido tensión también, incluso entre diputados que aparentemente se llevaban bien. Ha sido una legislatura atípica, con mucho lío, y por primera vez hemos visto cómo los diputados se lanzaban insultos sin reparo desde sus escaños. Algunos ejemplos. Señor Rivera, y creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Ahora que sabemos en esa feria de las vanidades que le han escrito cuál fue su primera decisión. Usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Usted miente. Usted es un fraude, señor Sánchez. No sería mejor acabar con este fake. Eso es un fraude, señor Sánchez. Eso es un fraude. Pero usted se ha mirado al espejo. Pero usted se da cuenta de quién le ha apoyado. Los golpistas. Indecente. A los golpistas. Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos llame golpistas, les llamaremos fascistas. Y hasta se habla de felones. Hombre, el guerrero del antifaz vuelve el cómic. Señor Casado, que no estamos en 1936, que estamos en el 2019. Así que si alguien se ha tenido que emplear en sesiones como estas que acabamos de ver, que ha habido de todo, insistimos, no solo tensión, ha sido la presidenta del Congreso, la mediadora, y si podemos decirlo. Se lo han puesto muy difícil a Ana Pastor, que era la encargada de poner orden entre todo esto que estábamos viendo. Un momento, señora ministra. Un momento. Un momento. Un momento. Señor Casado. No tiene la palabra, señoría. Un momento, señor Rivera. No he tenido mucha suerte. Aquí está, la casa de la palabra. Pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar. Silencio. Señorías, le ruego silencio, por favor. Le recordé a sus señorías que hay libertad de expresión. Lo que no hay es libertad de insulto. Es una pena que en los medios de comunicación no se escucha, voy a decir, el ruido, el ambiente. Afortunadamente. Señorías, una vez más, guarden silencio. 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 Paciencia me dé Dios.